¿Qué es la nueva línea aérea? Es muy probable que para el año próximo ya esté esta nueva línea aérea. ¿Qué es la nueva línea aérea? Es Manuel López Obrador confirma que la Secretaría de la Defensa Nacional lanzará su propia aerolínea. El presidente de México confirmó los planes de la Secretaría de la Defensa Nacional para lanzar su propia aerolínea, compuesta por 10 aeronaves, entre las que se encuentra el avión presidencial. Ya tiene unos meses que el presidente de México ha expuesto este plan, pero hoy la información fue revelada a través del hackeo masivo por parte del grupo activista Guacamaya y corroborada por el mandatario en la conferencia de prensa. El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que ya había supervisado este proyecto en el estado de Yucatán y que es una buena idea para apoyar al pueblo de México y así tener conexión con más puntos en toda la república. De acuerdo con el primer mandatario, la empresa militar Olmeca Maya Mexica estará a cargo de la nueva aerolínea. Esta empresa operada por las fuerzas militares administra otras mega obras del gobierno como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, así como los aeropuertos de Tulum y próximamente Palenque y Chetumal. El gobierno entregará el avión presidencial a la empresa que operará un total de 10 aeronaves rentadas para el transporte de pasajeros. Se está haciendo el análisis económico de viabilidad y se contempla el avión presidencial entregarlo a la empresa que va a manejar estos 10 aviones que no se van a adquirir sino que se van a rentar. Por el momento se está buscando qué tipo de aviones es el más conveniente, con qué empresas. Todo esto porque hace falta que haya más servicios. El proyecto tiene como objetivo cubrir los vuelos a ciertas partes del país, tras la desaparición de la empresa mexicana y la quiebra de la empresa Interjet. Hay muchos sitios en los que no se puede llegar por avión porque no son atendidos por las aerolíneas actuales. Ha habido una disminución, no solo fue mexicana sino Interjet. Se han reducido los vuelos de Aeromar. Hay ciudades en donde antes había vuelos y ahora ya no existen. El gobierno de México también anunció que el mismo gobierno federal dará facilidades para todo aquel que busque tener una concesión de la aerolínea siempre y cuando cuente con la solvencia económica. Sobre el nombre de esta nueva aerolínea del gobierno federal, dijo el presidente que sugirió tomar el de la extinta mexicana de aviación. ¿Por qué regresarle a la nación un símbolo, un emblema? Se espera que esta nueva aerolínea esté lista para el año 2023, aunque el proyecto aún está bajo análisis del gobierno federal. Se está haciendo todo lo posible para ponerla en operación y así beneficiar al pueblo de México. Ayer se desprende la información de que la Secretaría de la Defensa Nacional planea crear una aerolínea que sería del Estado y brindaría servicio de transporte de pasajeros con 10 aeronaves incluidas también en el avión presidencial. ¿Dónde salió eso de la empresa? Del hackeo. Es cierto, es que es cierto, es cierto eso, ¿sí? Ah, ¿de ahí salió? Sí, del hackeo. Ah, no sabía. Sí, este, sí se está trabajando en eso. Es este, la posibilidad de que se tenga un proyecto para contar con una línea aérea que maneje la misma empresa que va a tener a su cargo el Tren Maya y los aeropuertos, el Felipe Ángeles, el aeropuerto que ya se inició, por cierto, la construcción del aeropuerto de Tulum, que es una buena noticia, es un importantísimo aeropuerto, que Cancún está saturado, Cancún tiene más de 600 operaciones diarias. La Ciudad de México, ¿cuántas operaciones tiene el aeropuerto de la Ciudad de México? ¿Diarias? ¿50 días? ¿25? No. ¿500? ¿500? Vuelos, salidas y aterrizajes. ¿1025? ¿1025? Sí. Sí. El aeropuerto de Cancún tiene 600 operaciones. Entonces, está muy saturado, es el aeropuerto turístico más importante y ahora va a estar el de Tulum, que es un buen aeropuerto. Ya también esta empresa, que se llama Empresa Olmeca Maya Mexica, va a operar el aeropuerto de Chetumal, el aeropuerto de Palenque, posiblemente uno o dos más. Entonces, es el Tren Maya, los aeropuertos y se está pensando en la línea aérea. Y sí, son 10 aviones. Acabo de ver apenas el proyecto, lo vi en Yucatán hace 15 días, me lo presentaron. Se está haciendo el análisis económico de viabilidad. ¿Se contempla el avión presidencial también? Y se contempla el avión presidencial. O sea, entregarlo a la empresa que va a manejar estos 10 aviones que no se van a adquirir, sino se rentan. Se está buscando qué tipo de avión es el más conveniente, con qué empresas. Todo esto porque hace falta que haya más servicio. En el primer análisis que se hizo, se habla de que es rentable la empresa, pero todavía no decidimos. Vamos a seguirlo tratando. Sí, es muy probable que para el año próximo ya esté esta nueva línea aérea. En el año próximo ya hay muchos sitios en los que no se puede llegar por avión porque no son atendidos por las líneas actuales. Además, ha habido una disminución, no sólo fue mexicana, sino Interjet y también se han reducido los vuelos de Aeromar. hay ciudades en donde antes había vuelos y ahora ya no hay. Se está contemplando que el país va a crecer, está creciendo, pero va a crecer más y que se necesitan estas líneas aéreas. Pues fíjate que no sabía yo que la guacamay se había sacado. Sería todo. Muchas gracias, presidente. ¿Mande? Sí, también. Estamos dando facilidades para que todo el que quiera tener una concesión que tenga nada más solvencia económica, que sea responsable, que pueda hacerlo. Sería muy bueno, pues ya como todo se sabe, pero lo ideal sería que fuese mexicana. porque es regresarle a la nación un símbolo, un emblema, sólo que los trabajadores estuviesen de acuerdo, pues en recibir una cantidad o quien tenga la marca, hay que ver si a lo mejor es propiedad pública, hay que hacer la investigación. Pero eso sería lo mejor, mexicana. Si no, pues algo que tenga que ver con México, desde luego. Perfecto. Sería todo, presidente. Gracias. 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 Gracias.